Hola a todos y bienvenidos. Desde tiempos inmemoriales, la figura del diablo ha ejercido un poderoso atractivo en la imaginación humana. Los pactos con él han sido un tema recurrente en la literatura, cautivando a los lectores con sus aspectos oscuros, morales y existenciales. Escritores de diferentes épocas y culturas han explorado este fascinante tema, revelando la complejidad de la naturaleza humana y cuestionando la línea que separa el bien del mal. En origen de los pactos con el diablo se encuentran las creencias populares que a menudo advertían sobre las consecuencias nefastas de hacer acuerdos con entidades infernales. La literatura medieval se hizo eco de estos temores y supersticiones, representando al diablo como un ser astuto y manipulador, tentando a los personajes a vender su alma a cambio de poder, riqueza o deseos mundanos. Obras literarias como El Fausto, de Christopher Marlowe, y El Fausto, de J.W. Bongota, son ejemplos notables de cómo esta figura se convirtió en un ícono literario. La época del Romanticismo también fue testigo de un florecimiento en la representación de los pactos con el diablo. En la famosa novela El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, en donde el protagonista hace un pacto para mantener su belleza y juventud eternas, mientras que un retrato suyo envejece y muestra los estragos de sus pecados ocultos. En la literatura moderna, los pactos con el diablo siguen siendo un tema intrigante que ha sido explorado de diversas formas por escritores contemporáneos. En 1990, Andrew Niedermann publicó esta brillante obra que sigue la historia de Kevin Lomax, un abogado ambicioso de Florida que es contratado por un bufete de abogados en Nueva York, liderado por un misterioso hombre llamado John Milton. En 1997, se adaptó al cine con las actuaciones de Al Pacino y Keanu Reeves, bajo el nombre El abogado del diablo. Kevin se muda a Nueva York con su esposa a un lujoso departamento propiedad de John Milton, mismo que ha sido desocupado recientemente, ya que el propietario anterior se suicidó en la terraza. Kevin decide omitirle este evento a Mary Ann para que ella no se sienta incómoda. Sin embargo, la idea de vivir en el mismo lugar en el que hubo un suicidio no le agrada, pero pronto se olvida de ello, pues empieza a disfrutar del éxito de su carrera. Mientras que Mary Ann, quien en un principio es descrita como una mujer dulce y entregada a su esposo, comienza a desarrollar una excesiva vida social llena de banalidades cuando conoce a las esposas de los asociados. Conforme Kevin se va familiarizando con el funcionamiento de la firma, comienza a notar que siempre ganan los casos, incluso cuando sus clientes son culpables. Kevin es consciente de la falta de escrúpulos de los asociados, pero no le importa. Poco después empieza a tener alucinaciones que involucran a su esposa teniendo relaciones con otro hombre, que al final resulta ser el mismo Kevin. Todo esto manifiesta el peso emocional de sus decisiones y su declive moral y ético. En el libro hay un personaje clave llamado Helen, quien es esposa de uno de los asociados y quien le advierte a Kevin sobre los planes de Milton con respecto a Mary Ann. En un principio, él toma las advertencias como una locura hasta que descubre el embarazo de su esposa. La noticia parece ser un punto de inflexión en su vida, pues Kevin sabe que el bebé no es suyo, sino de ese hombre que lo ha sumergido en un estado de catalepsia mientras posee a su esposa. En este punto, la salud mental de Kevin se encuentra completamente deteriorada. Y la situación se complica cuando descubre que los colaboradores de Milton se han visto envueltos en asesinatos y robos, y que fue precisamente John quien los defendió y a quien le deben su libertad. Las coincidencias son demasiadas como para que sean simples casualidades. Kevin se convence de que detrás de aquel hombre a quien todos en la firma consideran un padre, se esconde algo siniestro. El momento crucial se presenta cuando Kevin descubre una colección de archivos que albergan a posibles clientes, quienes aún no han cometido un delito, pero que lo harán. Para Kevin, esto representa una forma de manipulación por parte de una entidad con fines oscuros y poco éticos a quien de inmediato le pone nombre, el diablo. Envuelto en la locura y lleno de ira, Kevin decide hablar con el fiscal Bob McKenzie, su contraparte en el último juicio, quien le recomienda hablar con el padre Vincent. Este hombre misterioso termina por convencer a Kevin de que Milton es el diablo encarnado, quien está tratando de dejar su semilla por el mundo y que acabando con él, todo volverá a ser normal. Y aquí voy a ser muy breve y no entrar en detalles sobre el final, porque me parece que la manera en que Milton muere es poco teatral considerando la importancia de su personaje en el libro. Sin embargo, Niederman preparó un final más oscuro. Kevin es llevado a juicio y para su sorpresa, Mary Ann continúa embarazada. Nada de lo que Vincent le dijo sucedió. Y de esta forma, Kevin comprueba que el diablo está propagando su maldad por el mundo. Y cuando creíamos que la historia había terminado, todavía tuvimos una sorpresa final, pues Kevin es llevado a prisión y los reos lo obligan a defender sus casos. Para ello, es enviado a la biblioteca de la prisión, en donde un hombre le dará instrucciones. Para su desgracia, reconoce a Milton en él. Y de esta forma, Kevin se convence de que nunca podrá liberarse del diablo. Los acuerdos infernales establecidos en esta obra literaria reflejan la idea de que una vez que se ha hecho un trato con fuerzas malignas, las consecuencias y obligaciones resultantes son permanentes y de difícil, si no imposible, ruptura. Pero, ¿qué habría pasado si la película se hubiese adaptado exactamente igual al libro? El desenlace de Kevin habría sido menos esperanzador debido a las consecuencias imprevistas de sus propias decisiones. La ironía trágica es que el personaje parece merecer un mejor destino debido a su bondad y acciones virtuosas, pero en cambio, sufre un desenlace desafortunado. Este tipo de narrativa ha sido utilizado a lo largo de la historia en la literatura clásica y sigue siendo una técnica narrativa poderosa que evoca emociones y reflexiones en el público. El final de Kevin refleja la noción trágica de que los actos impulsivos o movidos por ambiciones egoístas llevan a resultados trágicos e inevitables. Por su parte, Mary Ann se convierte en una víctima de las consecuencias de la ambición de Kevin. En la película, el sufrimiento de Mary Ann es más claro, pues es ella quien descubre la maldad que rodea a Milton y quien al final entiende que el diablo ya está en todas partes y que de él nadie se salva. Esa conciencia de los hechos hace que se suicide. En una de las partes del libro se menciona que Kevin imagina cómo habría sido su vida si no hubiera aceptado un caso de violación. Esta escena termina formando parte de la película como un salto temporal y esperanzador cuando Kevin se sacrifica para evitar que el diablo propague su semilla por el mundo. También representa su redención y le brinda una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Sin embargo, Kevin es adulado por un periodista quien resulta ser el mismo diablo, haciendo referencia a lo que menciona el libro de que nunca podrás librarte de él. Los finales felices se han vuelto recurrentes en algunas cintas de Hollywood, desechando los propuestos por los autores, que en su mayoría son más oscuros y dejan al lector sorprendido. Las modificaciones en el guión hicieron que finalmente Al Pacino aceptara participar en la película, encarnando a un diablo carismático, cínico y paternal. Las actuaciones de Keanu Reeves, cuya genialidad e inocencia retratan a un Kevin que no tiene idea del pacto que está aceptando. Y conforme avanza la película, al igual que su traje, su alma se va perdiendo en la oscuridad. Y Charles Theron, quien tiene más protagonismo en la cinta, sin embargo, no le dio suficiente espacio para mostrar su verdadero potencial como actriz. Por cierto, que ella pasó una hora al día durante tres meses en el psiquiatra para retratar a la perfección la conducta esquizofrénica de Mary Ann. A lo largo de los siglos, como tema recurrente, ha sido fascinante en la literatura. Desde las representaciones medievales hasta las obras modernas y contemporáneas, los pactos con el diablo han servido como una herramienta para reflexionar sobre la naturaleza de la responsabilidad. Nos enfrentan con nuestros propios demonios internos y nos enseñan sobre el arrepentimiento y el perdón. Todas estas historias nos recuerdan que la búsqueda del poder y la satisfacción a cualquier costo puede tener un precio terrible, lo que nos obliga a cuestionarnos nuestras decisiones. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tus deseos más profundos? Gracias por acompañarme en este video. No olvides dejarme tus comentarios y activar la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bye bye.